vamos al contenido 2.4 multiplicación de una expresión algebraica con dos términos por un número bueno vamos a efectuar las siguientes multiplicaciones así que listos vamos a recordar estos casos y lo que vamos a hacer es lo siguiente este 4 lo vamos a multiplicar por los dos términos por ejemplo 4 lo puedo multiplicar por 5x más luego el 4 por el 6 estamos aquí lo que estamos haciendo es aplicar la propiedad distributiva entonces 4 por 5x que me da me da 20x luego más 4 por 6 es 24 y ahí está el resultado para el primer ejercicio es muy pero muy práctico y muy sencillo vamos ahora con el literal en este caso para el literal b vamos a a realizar el mismo proceso si ok dejémonos acá que sería menos 5 lo voy a multiplicar por menos 3n y luego el menos 5 por el menos 7 aplico la ley de los signos menos por menos da más 5 por 3 es 15 y le agrego la variable n luego menos por menos más 5 por 7 me da 35 ok seguimos trabajando ahora este 4 lo puedo multiplicar por 2h más 4 por menos 1 ya acá fíjate este número estaba antes del binomio y ahora este número está después pero no importa porque la propiedad conmutativa nos dice que el orden de los factores no altera el producto 4 por 2x 8x más por menos da menos 4 por 1 es 4 ahí está ese resultado vamos ahora con el literal de menos 5 lo voy a multiplicar por menos 3n luego el menos 5 por menos 7 veamos menos por menos da más 5 por 3 es 15 y le agrego la variable n menos por menos da más 5 por 7 es 35 ahí está el resultado ahora veamos este caso en este caso yo lo puedo resolver de dos formas multiplicando recuerda que aquí es menos 1 menos 1 por 5t y luego menos 1 por 1 entonces menos por más da menos 1 por 5 es 5 y le agrego la variable t menos por más da menos 1 por 1 es 1 y me queda menos 5t menos 1 ahora también puedo hacer lo siguiente como antes de un símbolo de agrupación hay un signo menos basta nada más cambiar de los signos estos dos términos y me queda este ¿ya? de positivos pasa a negativos esa es una forma lo mismo acá mira menos 1 por menos 5a menos 1 por menos 8 entonces menos por menos da más 1 por 5a es 5a menos por menos da más 1 por 8 es 8 positivo lo mismo hubiese sido si yo le cambio los signos a los dos términos porque hay un signo negativo entonces estos serán negativos pasan a positivos esa es otra forma ¿verdad? vamos ahora con este 5 medios lo vamos a multiplicar por 4m más 5 medios lo vamos a multiplicar por 2 acá ¿qué sucede? lo que vamos a hacer es simplificar mitad de 2 es 1 y mitad de 4 es 2 entonces me queda 5 por 2m más 2 y 2 se simplifican y puedo hacer 5 por 1 5 por 2m es 10m más 5 por 1 es 5 ahí está el resultado para literal G vamos a literal H 15 lo puedo multiplicar por menos 4 quintos B más 15 por menos 5 entonces acá tiene quinta 1 y quinta 3 me queda 3 por menos 4 B más por menos es menos me va a quedar lo mismo ahorita me damos bueno lo voy a dejar ahorita para mí más por menos da menos 3 por 4 es 12B más por menos da menos en este caso 5 por 5 es 25 5 por 1 es 5 más 2 es un 7 menos 12B menos 75 eso sería el resultado para el último un sexto lo voy a multiplicar por 12 quintos Z más un sexto por menos 24 mira acá tengo sexta 1 y sexta es 2 ¿estamos? aquí tengo sexta 1 sexta de 24 es 4 entonces me queda 1 por 2 quintos Z más 1 por menos 4 signo menos ¿verdad? 1 por 2 quintos Z es 2 quintos Z más por menos da menos 1 por menos 4 nos da menos 4 ahí está los resultados espero orientarte bendiciones chicos